empezamos la segunda parte empezamos inundando la cheroque cree que porque trae 40 es un marino el señor vamos a ver como levanta con la mojadita bueno por lo pronto ya la gente la taparon que buen baño en primera, en primera, baja la primera ahí se fue el submarino, la cuericoche de submarino y así es como empezamos la segunda parte del vídeo de la ruta de aniversario del club rotero guamuchis con la cuerica inundándose, ahí se puede ver todavía, ahí le están liendo de la cajuela lo gracioso piensa que porque trae 40 ya es submarino la camioneta esa más marihuana pero no habíamos de otros en este hobby bueno estoy pendiente de la segunda parte, ruta San Benito, Mocorito Sinaloa, cerca de guamuchis ahí todos pendientes y Fugo, vámonos no hay pedo, traigo llantas 40, soy submarino no hay pedo es que le hacía falta lavado interiores por eso a ver como que va por acá, por atrás un poquito más, lo bueno es que mis cosas vienen arriba es lo bueno, y que trae más desagües que les ciudadan no hay pedo y enfrente, ¿cuál fue enfrente? ah no, todo bien, no hay lío pero aquí atrás sí, ahí se lo metió más o menos pero bueno, vamos empezando, segunda parte yo bueno también puse la tapicería segunda parte Coricochi yo bueno también puse la tapicería eso sí ya que nos fuimos a Karolinsco, aquí andamos en San Benito todavía tristemente y contentamente en efecto ahora la subida, todo hace por allá porque este está marihuana y se metió por aquí pero todos tienen que subir por allá pero tienen que subir amarrados porque si no, se voltean y a dar vueltas como loco y el vídeo se ve chiquito, eh se ve bajito el vídeo por la cuenta que caben otras 3, 4 cheroques de ahí, desde donde está el agua de aquí a la cheroca hay otras 4 cheroques ahí paradas ahí se fue ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue ahí se fue y de cuenta que le falta otro poco para arriba todavía de lo alto que está ven, están los peces como de chiquitos falta todos esos para bajar todavía vamos a marcar para que vean un poquito mejor cómo está de alta esta chingadera acá está caminando, batalla 1 eh, ya pasó con los lo que son es lingona la eslinga para amarrarlo para que no voltee porque está cabrón aquí se un poquito más a ver si acaso a ver ya como ven los pléas de arriba ya, bastante grande pero aquí ve chiquito con piloto, con piloto se hizo tres pasados alto, todo es todo bien llega un poquito más alto ya dos semanitas más y la vamos a traer un saludo para quienes a mc ofrock 4x4 suscríbanse, denle like mc ofrock 4x4 y también a mp soy mp también, por qué no puros amigos aquí no hay discriminación nada gente que le guste 4x4 que graba vayan a su canal a youtube, en facebook me imagino también en todos lados en facebook instagram todos igual mc ofrock 4x4 esto pura gente que viene contigo soy familia y no sabe mi amigo pero vayan después no quiso meterse por el agua no es porque me echó un motor la vez pasada que venimos a ruta estoy fijado ya se fue fácil y rápido ya ya saben por dónde la chinga es el primero puros tapperrón de los ruteros puros antivuelco no se pierden tiene varios guardas ahi esta tiene varios guardas esta es la esmija esta es la de mía a identified ¡Muy bien! Ya me voy a invertir porque aquí era el zapi No le pongan el locker todavía enfrente Y bien Y no trabajan bien los diferenciales a esos lados 200 puedo salir el diferencial trasero Sondado Me da cuenta que trae RB Llegó la hora buena La hora de la montana Pues que es lo bueno Es lo que le da el toque maestro El toque final Oye como ahorita dijeron que había un gritito ahí Medio exótico ¿Tú crees que no lo voy a poner? Sí, abuejo Ay Atropeame por favor Atropeame Mordiste la troza ahorita Mordiste la troza Nada que ver Está bien crayoneado Casi no El mejor spotter del mundo mundial tenemos que irlo Dale para la izquierda Para la izquierda Ey, esos grititos eh Jajajaja Otro gritito Ay Otro gritito dice ¿Otro gritito? Sí Sí Ay, los grititos No, porque levantas las patas atrás Ya vas a bajar acá Ya vas a bajar acá ¿Qué no quieres salir el video? Ya está saliendo Dale, dale No, pero estoy bien agarrado ¿De la sienta o qué? Sí, bien No te estoy agarrado del espejo Como de la sienta Jajajaja Baby, yo voy a ir al canal Esperate, güey, te voy a ir al canal el protector de diferencia despacio, despacio, ahí va ahí estás, vámonos el tuyo ya, vámonos ahí te fuiste yo aquí salió adelante adelante de donde? como de 15 carros terminó la ruta de la perrona ese tornillo que le pusieron por meta por siempre en diciembre o más adelante aquí lo vamos a ver todavía pero alcanzó a salir la perrona alcanzó a salir levantando la patita ay no mal que buen flex que era de Chris voy a traer modificaciones cuatro por cuatro todavía hey del señor Mene que viene estrenando defensa hecha por Julio 35 terminó la ruta por segunda vez por segunda vez porque ya vino a marcarla terminó la ruta el señor aunque ustedes no lo crean lo que no sé es que porque lo estoy grabando porque ahí viene mi helera atrás ya esa helera con azul que está ahí en mía la viene cargando por eso lo traigo lo estoy grabando si no lo grabara pero ahí está la placozona ay me va a hacer la línea de los frenos también me la va a hacer gratis ya dijo porque lo voy a grabar es como la tercera o cuarta parte del video que va a salir pues lo voy a cobrar barato y lo voy a hacer camalache por la línea de frenos para no ir batallando ahí está la rangercita trae 8C o chingado motor 5C veo 8 Kelly que traes coyotes no me alcanzó trae de explora nomás pero ya que más quieren para explora para la rangercita la neta la mueve muy bien la llanta dice que ya le dio guerra en la playa por todo el chingazo ya está el señor Mene para que no diga que no lo grabé yo le quería mandar a hacer los brazos largos para la mía no me gustó dale dale le va a subir despacito un poquito va a caer allá va a caer acá ahí déjala ahí déjala ahí déjala ahí déjala mira esta suda que no se puede bajar dice hay una puerta para que pegue de este lado no pegue una jala otro maestro se vio para que lado señores segunda parte segunda parte se acabó la ruta ya toda la gente todo poquitos carros muchos carros pero ya se acabó hey que rollo como no puede que bonito se ve que bonito se ve segunda parte ruta aniversario del club este aquí andamos de guillete odio de coleros a ver si nos gusta ahí están pendientes sigan compartiendo suscribiéndose ahí nos vemos luego comparte gente jugamos vámonos chau 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 Chau.